Sí, sí, y cuando veis que se les enfoca, aprieta el midge y se enfocará. Vale, enfocame a mí. Hola amigos, vamos a hacer autocontrol. ¿Con quién? Con Duna Cobra. Duna Cobra, enfoca abajo, cámara. La Duna Cobra. Vale, autocontrol uno. Tiene el premio, pero si no se espera, no consigue el premio. Uno, dos, tres. Muy bien, Duna. Una serie. Se espera, se espera. Muy bien, Duna, muy bien, guapa. La Duna es muy ágil, la Duna es muy ágil, es muy ágil. Sí, la Duna, la Duna es muy ágil, enfoca, enfoca, enfoca la Duna. No, no hay premio. Pues ya se espera. No, no. Eso es muy fácil porque me estima. Muy bien, Duna, muy bien. Té, té, premio. Vale, vamos a hacer el del Terra. ¿Sabéis? No, no, sí, se ha ido enfocando. Duna. No, no. Ahora, dé, dé, marca. Espera't, espera't. 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 Ara, 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 dé, guapa, guapa. No. Espera't. No has de decir res, no me sale al final, ok? No. Ya, no le he de parar tant. No. No. Muy bien, guapa. Guapa. Y aqué también. S'ha espalat. S'ha espalat.